Yo me enamoro de ti en el planetario Estabas en Venus y yo, estaba en acuario Entre asteroides de metal y polvo interespacial Me preguntaba el profesor Y yo estaba en Marte Y como por distracción Es un romance Y un amor más allá de Pluto Y un calor más caliente que el sol Y un amor más allá de la ciudad Y un amor más allá de Pluto Y un amor más allá de Pluto Y un amor más allá de Pluto ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me enamoré de ti en el planetario Y entre Saturno y Neptuno nos dimos la mano Y aquí fue como te guié a la tierra que yo soñé ¡Gracias! ¡Gracias!